Esto es un extracto de las declaraciones vertidas por parte de la Ministra de Medio Ambiente el día de ayer, después de entregar el informe sobre el supuesto daño medioambiental por el derrame de melaza en el ingenio La Magdalena en Chalchuapa. En esta pila había un aproximado entre 940 mil y un millón y pico de galones de melaza. Lo que sí evaluamos son los impactos en el río, las afectaciones en un tramo de aproximadamente 80 kilómetros en el río La Magdalena y posterior hasta el río Paz. Hemos verificado también el tipo de especies que han sido afectadas por este derrame. Hemos visto una afectación en el 100% de la fauna que está en este río. En total hemos determinado estos daños y estas medidas que se deben implementar en un costo de 4.881 mil 982 dólares. Pero contrastando esas declaraciones, hoy autoridades del ingenio La Magdalena realizaron una conferencia de prensa para dar su versión de la situación actual y de los trabajos realizados, tanto en el cauce del río Magdalena, Grande y Paz, así como en la zona del derrame. Se desbordó 250 mil galones. Como hemos aclarado públicamente, de 250 mil galones, solo el 3.5%, es decir, 9 mil galones de melaza alcanzaron llegar al río. Para nosotros es bien importante aclarar esta cifra, porque permite poner este accidente en proporciones correctas. Lo más importante para nosotros es que hemos cumplido y no hemos escatimado en recursos económicos ni humanos para resolver el accidente. Según especialistas, aún se están realizando las investigaciones para determinar lo que provocó el accidente. Hemos investigado las reacciones químicas que ocurren con este tipo de productos y la que se logra identificar es la conocida como reacción mayar. Es una reacción que se da a base de azúcares y aminoácidos no enzimáticos. Para que esta reacción se dé, se necesitan cuatro elementos, como generalmente ocurre en todas las reacciones químicas, que es pH, temperatura, concentración y tiempo. Podemos decir, tal y como lo decimos y lo conocemos, que las temperaturas altas del medio ambiente en esos días pudo desencadenar la reacción. Aseguraron que los trabajos ya casi llegan al 100% en cuanto a la remoción de melaza de la zona del derrame y que aún trabajadores siguen retirando los restos en los ríos. Posteriormente, realizarán una evaluación ambiental y así ejecutar medidas compensatorias y restaurar los daños que pudieran haber causado. Y estamos siguiendo todas las recomendaciones. Con el tema este de sembrar alevines y todo eso, no podemos hacer nada que no sea autorizado por medio ambiente. Y eso va a ser en una etapa posterior, que es lo que estamos trabajando en el plan de mitigación de riesgo. Todo lo que ha pasado para ver cómo revertirlo. Entonces, con el tema de la contaminación, nosotros tenemos personal todos los días en las riberas del río, en el cauce del río, haciendo limpieza. Hemos mandado a brigadas, tal como dice aquí el joven, hasta Lachadura, Garita Palmera, San Lorenzo. Y estamos todos trabajando en unidad para hacer salir lo mejor posible. Porque una de las cosas que estamos buscando es darle tranquilidad a todos nuestros trabajadores, a nuestros cañeros y a toda la población como un pueblo de desarrollo que somos. Entonces, en eso estamos trabajando en conjunto. Y al otro año vamos a hacer la zafra, seguro con todos los trabajadores y con todas las medidas para que esto no vuelva a suceder. Los empleados también expresaron su preocupación. Porque si se llega a cumplir la multa definida por el Ministerio de Medio Ambiente, esto significaría el cierre del ingenio. Nosotros nos sentimos, digamos, amenazados, porque en esta oportunidad que se escucha, digamos, la amenaza de la multa de casi 5 millones de dólares, esto estaría atentando, digamos, directamente con los que vivimos directamente de la empresa. Estamos hablando de 6 mil empleos directos y si a eso le sumamos un promedio de 5 o 6 personas que dependen de cada uno de nosotros, estaríamos hablando de un promedio de 40 mil personas que vivimos directamente de la empresa. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.